De la mañana a esta hora vamos a hablar de un tema muy importante y es esa oportunidad que tienen las personas que están haciendo parte en este momento de algún grupo armado de desmovilizarse. Vamos a saludar a esta hora a los invitados. Se trata de Juan Carlos Céspedes, quien es el apoyo logístico del Grupo de Atención Humanitario al Desmovilizado y Felipe Rodríguez, quien es también asesor jurídico. Muy buenos días y bienvenidos a Marandúa. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial del Ministerio de Defensa por intermedio del Grupo de Atención Humanitario al Desmovilizado. Muy buenos días también a Felipe. Ingrid, Laura, buenos días, muchas gracias por aceptarnos en este espacio. Pues comencemos hablando justamente de en qué consiste este programa que ustedes hoy están presentando y promoviendo en el Departamento del Guaviare, el Grupo de Atención Humanitario al Desmovilizado. ¿Qué es? ¿De dónde viene este programa? Bueno, el Grupo de Atención Humanitario al Desmovilizado y Retorno a la Legalidad es una dependencia del Ministerio de Defensa, que nace en el 2002, llevamos aproximadamente 20 años, nace con la necesidad de recibir a estos exintegrantes de grupos armados organizados que voluntariamente desean dejar estas filas de estas organizaciones ilegales para adaptarse nuevamente, recogerse nuevamente a la vida civil, volverse a reencontrar con su núcleo familiar y poder nosotros hacerle un restablecimiento de sus derechos. En este caso, ¿qué beneficios tienen estas personas cuando se desmovilizan? Bueno, los beneficios que tienen estas personas cuando se desmovilizan es, ellos inicialmente llegan a una unidad militar, puede ser directamente o por intermedio de un ente gubernamental, el cual son recibidos y tienen sus primeros derechos a la salud, vestuario, alimentación, hospedaje, kit de aseo, para esta persona participante junto con su núcleo familiar. Estos son sus primeros beneficios que reciben de otros más que vienen más adelante que Felipe los va a comentar. Sí, pues cuéntanos Felipe, ¿ese tipo de beneficios que reciben esas personas que los buscan a ustedes? Bueno, como bien lo decía Juan Carlos, esta es la ruta, esta es la ruta de retorno a la legalidad, esta ruta inicia cuando esta persona se presenta solo o con su núcleo familiar a las unidades militares, inmediatamente por parte del Ministerio de Defensa Nacional se destinan unos recursos para que estas personas sean atendidas de manera integral. Una vez se inicia este procedimiento, nosotros corremos con un trámite administrativo, ocasionamos el traslado de ese núcleo familiar a unos centros especializados que nosotros tenemos llamados hogares de paz. En esos hogares de paz iniciamos una fase de estabilización y atención psicosocial, en donde pues hay un acompañamiento permanente de psicólogos, acompañamiento jurídico, y en ese proceso de restabilización estas personas pueden pasar a, si son certificados a través del Comité Interinstitucional para el Sometimiento Individual a la Legalidad, a la ARN, en donde van a iniciar una etapa de reincorporación a la vida civil que puede durar de dos a ocho años, en donde van a recibir una serie de beneficios económicos y sociales por parte del Gobierno Nacional. En este caso, ¿solamente el desmovilizado recibe el incentivo económico o va a ser todo el núcleo familiar? ¿Cómo lo hace? En el caso no, todo su núcleo familiar. Una vez llega a la unidad militar, nosotros lo acogemos como familia, pues sabemos la importancia que en estos aspectos de reincorporación tiene que esta persona esté acompañada durante todo el proceso. Por esa misma razón lo recibe él y lo recibe toda la familia. Incluso cuando ya termina, culmina su proceso de reincorporación, esta persona lo van a orientar para que monte un emprendimiento, su proyecto productivo, y le van a dar un dinero para que materialice esa posibilidad. ¿Cuáles son esos canales, de pronto, de comunicación que tengan las personas que nos están escuchando hasta ahora, que vean esta publicación después, que puedan buscarlos o comunicarse con ustedes? Bueno, es importante primero que todo recalcar que hasta el momento llevamos más de 35 mil participantes que se han acogido a esta nueva ruta, a esta oportunidad de vida, y que junto con su núcleo familiar llegamos casi a completar los 100 mil. Ellos han sido los beneficiarios de este programa durante este transcurso de estos 20 años. Es importante recalcar ese número porque es bastante el personal que decide voluntariamente abandonar estas filas y retornar a la vida legal. Hacemos una invitación a todos estos grupos armados al margen de la ley y a estos participantes que están de una u otra manera inmersos en este conflicto, que ya están aburridos, que fueron obligados, que quieren cambiar su estilo de vida, que quieren volver a su seno familiar, que quieren volver a ver a sus hijos, tener una Navidad en familia, compartir con sus amigos, a entregarse o a visitarnos en las unidades militares o llamar al teléfono número 321-429-9407. Lo repito, 321-429-9407. A él lo estaremos esperando. Hay una persona 24 horas del día, los 7 días de la semana, presto a contestar este número de teléfono para apoyarlos a ustedes, recibirlos, y con todo el respeto que merecen ustedes, respetando sus derechos, dándoles un buen trato y haciéndoles partícipes de estos beneficios, los estamos esperando. ¿Qué hacen ustedes para identificar si realmente es un desmovilizado? Porque mucha gente va a decir, bueno, esos beneficios nos van a ayudar con la familia, pues cualquiera se puede meter. ¿O cómo hacen ustedes para identificar que realmente pertenezca a un grupo ilegal? Bueno, con ocasión a este procedimiento dentro de esta ruta, se crea a través del Decreto 965 del 2020 el Comité Interinstitucional para el Sometimiento Individu a la Legalidad. Una vez la unidad militar acoge a esta persona, independientemente, solamente con la manifestación de pertenecer a este grupo armado, nosotros realizamos un procedimiento administrativo y a partir de ese procedimiento administrativo, este comité, que es un comité interinstitucional que está compuesto por seis entidades, tenemos el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, evalúan ese expediente y verifican si en realidad esta persona tiene pertenencia y voluntad dentro del grupo armado. Si cumple con estos dos requisitos, inmediatamente pasa a la Presidencia de la República, a la Agencia para la Reincorporación y Normalización, a recibir estos beneficios del Gobierno Nacional. ¿Cuánto tiempo dura, digamos, el proceso con ustedes en esa etapa? Ustedes dicen, lo recibimos y luego lo encaminamos por la ruta que corresponda. Claro, inmediatamente esta persona se presenta en la unidad militar, dura aproximadamente 15 días mientras se desarrolla todo el trámite administrativo, inmediatamente el Ministerio de Defensa le ocasiona el traslado a nuestros hogares para llevar a cabo su proceso de atención psicosocial inicial y a partir de ahí puede durar aproximadamente 60 días durante ese proceso, pues obviamente nosotros vamos a mantenernos del cuidado integral de esta persona desde todo tipo de vista y a partir de ahí una vez es certificado, entonces pasaría al ARN donde su proceso de reincorporación, como se lo mencionaba, puede durar hasta 8 años, de acuerdo a cada caso. ¿Esa misma ruta la dirigen también para los menores de edad? Porque hay muchos menores de edad que están precisamente en estos grupos ilegales. Bueno, con los menores de edad es algo especial, nosotros en el momento de la presentación identificamos si son menores de edad y si son menores de edad, al término de la distancia, la unidad militar debe hacer entrega de estos jóvenes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar donde de forma focalizada le restablece sus derechos. También se le hace un proceso que se hace en este instituto y luego de que ya cumple su mayoría de edad también pasa a la ARN. Muy bien, esos entonces los procesos que están en este momento habilitados para que las personas puedan desmovilizarse, comunicarse con esta dependencia del Grupo de Atención Humanitario al Desmovilizado. Entonces, pues muchas gracias a ustedes por esa información y esperemos que sigan ustedes haciendo esa buena gestión aquí en el departamento. A ustedes, Laura, y muchísimas gracias por este espacio y a todos los oyentes que de pronto en estos momentos hagan parte de estos grupos armados organizados. Pues simplemente decirles que el Ministerio de Defensa Nacional privilegia la vida sobre la muerte y en ese entendido vamos a estar atentos a orientarlos, a contestar sus mensajes y de una manera muy asertiva a recibirlos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muy bien, son las ocho, seis minutos de la mañana.